presenta a las mujeres nunchianas, ¿dónde están las mujeres nunchianas? Buenas tardes, bienvenidas todas estas mujeres, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros Aquí está, Liliana Romero Bueno, muy buenas tardes mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están, ánimo? Una bullita, por favor, eso Con barraquera, carajo Prisionera de los besos, mando para extra Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme presa en tu boquita Hazme una cárcel dulcita de pasiones y alegrías, donde pasaré los días, encerrado en tu Encerrado en tu sonrisa Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad de hacer, dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti, condename a ser feliz, a tu lado para siempre, ya que nada más la muerte te Te separará de mi Bueno, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Escucha bien, escucha bien, gracias por los aplausos El alimento de los artistas aquí al frente, claro que sí Vaya un saludo muy especial para nuestros adultos mayores Gracias por acompañarnos en este día Donde la administración les quiere hacer ese gran homenaje O les está haciendo ese gran homenaje Gracias por sus enseñanzas Por su aporte a la juventud Y por todo ese aprendizaje Adquirimos y el cauno se esclareza Mira lo que yo te ofrezco Millano pintoresco Para vivir La primavera de abril Con sus flores y fracancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir Mira lo que yo te ofrezco Millano pintoresco Para vivir La primavera de abril Con sus flores y fracancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir Yo quiero hacerte sentir Lo que es un amor llanero Bonito, noble y sincero Como la misma sabana Como el sol de la mañana Es tremendo, soy radiante Por eso quiero entregarte Todo el que tengo en el alma Yo quiero hacerte sentir Lo que es un amor llanero Bonito, noble y sincero Como la misma sabana Como el sol de la mañana Esplendoroso y radiante Por eso quiero entregarte Todo el que tengo en el alma Gracias Gracias